En los próximos días se reunirá el Comité Organizador de Expo Agro con el fin de perfilar la próxima edición de la Feria Agrícola. José Antonio Salinas, delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca, ha mantenido ya un encuentro con el presidente de dicho comité, Miguel López, encuentro en el que también han participado el vicepresidente, Juan García Cazorla, y el director de la Feria, Máximo Duarte. En el análisis del enfoque que deba tener la XXVII edición de Expo Agro, ambas partes han coincidido en señalar que debe servir para consolidar la reorientación que se inició en la edición anterior, edición en la que se apostó por una mayor profesionalización de la Expo Agro y por la transferencia del conocimiento, y en la que el agricultor como actor principal, que es de la Horticultura de Almería, sea también el protagonista de la Feria Agrícola, según indica el delegado de la Junta. Los miembros del comité organizador están convencidos de que la feria seguirá siendo un escaparate excepcional para profundizar en la internacionalización de la agricultura de Almería, así como para promocionar la calidad y la seguridad alimentarias de sus productos.